Es un honor poder saludarlos y saludar a nuestros invitados de la Universidad Externado de Colombia y de la Fundación ELIC para esta actividad de precongreso en torno al talento de la niñez. Gracias, por supuesto saludar a los profesores de educación infantil, a algunos estudiantes. En fin, sean bienvenidos a este trabajo que empieza ahorita, a la coordinadora de la licenciatura en educación infantil, al profesor Andrés, a los panelistas que van a estar trabajando frente a este tema en el cual la Universidad Pedagógica tiene muchas investigaciones y muchos desarrollos. Entonces en esa perspectiva es que les doy el saludo, esperamos poder desarrollar unos debates muy importantes y continuar el trabajo que se ha venido realizando tanto por la Universidad Pedagógica como por diferentes grupos de investigación. Entonces, bienvenidos y bienvenidas y continuamos con el trabajo. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Queríamos, bueno, también presentarnos, somos de la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. Estamos organizando el décimo congreso mundial para el talento de la niñez que va a ser en la Universidad Nacional y en la Universidad Externado, del 18 al 22 de octubre. Esta es una actividad que estamos haciendo junto con la Universidad Pedagógica, con la doctora Sandra Durán, que venimos trabajando ya en otras actividades también con la Universidad Pedagógica. Y la idea es que este evento sirva como un preámbulo también para el congreso que se viene en el mes de octubre aquí en Bogotá. Es la décima versión, es un congreso mundial que se hace cada dos años. Se ha hecho en anteriores versiones en Venezuela, el primero, el segundo fue en México, el tercero en Mendoza, Argentina, el cuarto en Ecuador, el quinto en Chile, el sexto fue en Perú, el séptimo fue en Bucaramanga, también acá en Colombia, el octavo fue en Bolivia, el noveno en El Salvador y ahora este décimo congreso en Bogotá. Es un evento muy grande, congrega alrededor de 70 a 80 expositores, muchos de ellos de renombre internacionales y tratamos de tocar amplias temáticas en relación al talento. El talento entendido como el potencial que todo ser humano tiene en relación a su sociedad. cómo podemos entregar y aportar algo a los demás y la forma en la que lo aportamos es desde nuestra individualidad, desde nuestras capacidades y cuando esas capacidades se desarrollan en una alta manifestación pero siempre enfocadas hacia los demás, entonces se da el talento que viene rescatando el concepto griego, antiguo de la moneda, la moneda que es el talento, una moneda de oro que representa también ese tesoro que tiene el ser humano pero esa moneda no tiene ningún valor si la sociedad no le da valor. Si yo acuño una moneda en mi casa y la trato de sacar y pagar con ella, no va a tener el mismo valor que una moneda que es aceptada por todos los demás en sí, por eso el talento es importante y tiene un referente social. Dentro de las temáticas del Congreso, la primera temática es la reeducación y axiología del adulto y la familia, por eso es que este panel va a tratar sobre el tema de la familia que es el primer gran tema que se va a ver en el Congreso, después el Congreso va a enfocar cómo se descubre y se desarrolla el talento desde el aula y en la familia, cómo se descubre el talento científico, el talento artístico, el talento didáctico y el filosófico, la filosofía para niños, también dentro del Congreso, otros temas que se van a ver en el Congreso son el aporte de la epistemología, la interculturalidad, los sistemas de creencias en la formación del niño y del talento por supuesto y la educación ambiental, considerar también el respeto, la responsabilidad que el ser humano tiene y considerar también a la tierra como un ser vivo, el pensamiento en el que se inspira la fundación ELIC que fue establecida por el doctor David Juan Félix Olivares, es el pensamiento del doctor Sergio Renaud de la Ferrer, un eminente sabio francés que planteaba, entre otras muchos postulados, que la tierra debe ser considerada también como un ser vivo, y el otro gran tema del Congreso es la vida y la salud de los niños, vamos a incluir temas como la nutrición, las neurociencias, la alimentación, la respiración, la prevención motora postural, la relajación, el estrés también de los niños, entonces son temáticas muy amplias, el Congreso va a ser como decíamos cinco días y bueno, este espacio pues vale para hacerles esta invitación a que participen, que puedan estar presentes en el Congreso y en otras actividades que vamos a estarles comunicando, que vamos a estar organizando seguramente previas al Congreso. Y bueno, pues para presentar el panel y a nuestros panelistas, damos la palabra a la doctora Sandra Durán, quien pues ha estado a cargo de este evento y de la organización. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Les agradezco mucho la asistencia a esta actividad de precongreso que estamos liderando desde la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradezco la presencia en la mesa y en este panel al profesor Jean-Petro Shiboto de la Universidad Externado de Colombia. Doctor, bienvenido a nuestra universidad. El doctor Jean-Petro Shiboto ha sido de una hoja de vida realmente amplia. Es muy importante tenerlo con nosotros. Voy a enunciar algunas acciones, actividades o partes del currículo que lo caracterizan, como son, es colaborador, docente en maestría de la Universidad de Bolonia, en temas relacionados con la infancia. Desde el año 2010, ha sido docente investigador en la Universidad Externado de Colombia y es actualmente director del área de estudios de familia. En cuanto a las experiencias, ha sido en varias oportunidades consultor en Colombia y en otros países de Latinoamérica y ha estado responsable para América Latina de la ONG y TALANT dedicada a los problemas de los niños y adolescentes trabajadores en el mundo. Ha sido invitado como ponente y asesor al encuentro continental africano de los niños y adolescentes trabajadores organizados en Cotonou, Benin. Esto fue en el 2009. Invitado como ponente a otros encuentros nacionales, internacionales en América Latina y en otras latitudes. Bien, es un placer, es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido. También contamos en la mesa con el doctor Andrés Gaitán, profesor de la licenciatura en educación infantil, también con una amplia y profunda hoja de vida. Es profesor de la licenciatura en educación infantil. Desde hace ya varios años contamos con sus valiosos aportes. Es el coordinador del centro de familia de la Universidad Pedagógica Nacional. Es el coordinador del grupo interinstitucional de familia. Y Andrés Gaitán ha sido investigador, tiene una trayectoria muy importante como investigador y su producción intelectual también ha sido muy importante, especialmente en el tema de familia y educación y de familia y formación de maestros. Le damos también la bienvenida al profesor Andrés Gaitán a este panel. Sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces con las ponencias de nuestros dos invitados y luego vamos a abrir unas preguntas al público para que ellos dos puedan hacer una interlocución con ustedes sobre asuntos que quieran profundizar respecto de las dos ponencias que tenemos hoy aquí. Les cuento que nos están viendo de distintas partes de Colombia y del mundo a través de streaming. Entonces, también muchas gracias al equipo de recursos educativos, a su directora Patricia Galindo, que hizo posible que estuviéramos desde aquí transmitiendo para muchas partes del mundo que nos están viendo en esta actividad de precongreso. Muchas gracias al decano que hizo la apertura, gracias al coordinador de la licenciatura en educación especial que también nos acompaña y a los profesores de la licenciatura, a los monitores de la investigación y a otros invitados que también tenemos aquí, por supuesto, los agradecimientos y reconocimientos a Alberto y Edwin de la Fundación ELIC. Sin más preámbulos, iniciamos. Los dejo con nuestros dos invitados estelares en este panel. Muchas gracias por esta cálida acogida y gracias también al público por estar presente. Yo voy a tratar unos pocos puntos también para dejar más espacio a las intervenciones de ustedes, a las preguntas, a las inquietudes, con una intención, con una orientación, o sea, de poner en diálogo lo que es la problemática propiamente pedagógica de formación, como dice el título del panel de maestros, con la problemática o con la presencia, presencia-ausencia a veces de la familia, pero sobre todo, digamos, un diálogo entre la pedagogía y las ciencias sociales. El problema que tratamos hoy es un problema que tiene su colocación histórica, es un problema que surge con la modernidad, o sea, el tipo de relación que se establece entre el discurso educativo, discurso y práctica educativa y la familia, porque es un problema, digamos, un dilema, un asunto, una cuestión que después rebota también en todo el discurso de la formación de los maestros que se conecta con la separación de los espacios educativos, familiares y los otros espacios que compone la sociedad. Esto es típico, digamos, paulatinamente se instala con la modernidad, digo paulatinamente porque es un proceso que podemos decir empieza con la ilustración o se fortalece con la ilustración, pero tarda mucho en ocupar, digamos, todos los estratos sociales, pero seguramente, digamos, la tendencia de la modernidad ha sido una tendencia de fragmentación de los espacios, diferentes espacios, el espacio productivo, el espacio formativo, el espacio familiar, etcétera, etcétera. Hoy en la postmodernidad hay que decir que estamos como asistiendo a un fenómeno de refusión de estos espacios, pero con otro tipo de características. Y entonces es ahí entonces que se separa, digamos, lo que normalmente se llama la educación formal, da lo que normalmente, pero esto no me gusta, se llama educación no formal. Digo no me gusta porque no me gustan todas las identidades privativas, o sea, en negativo, como desplazado, informales, etcétera, etcétera. Porque no es verdad que la educación no formal no tiene forma, o sea, eso es una mentira. Entonces es un término, digamos, que habría que discutir. Propongo, así, de forma provisional, que se pueda hablar, por ejemplo, de educación de la intimidad, de la familiaridad, de la cotidianidad, del territorio, o sea, con una caracterización, entonces, de carácter positivo. Esta separación no ha sido solamente un aislamiento recíproco, que ha sido en muchos casos desastroso, sino que se ha traducido también en un proceso de jerarquización en algunos momentos muy, muy pesado, muy fuerte. O sea, antes se hablaba de la jerarquía, justamente, una jerarquía que se ha establecido entre la, digamos, prioridad de la educación formal, en particular de la educación escolar, y, digamos, la residualidad, podríamos decir, de lo que se llama, por eso que se llama educación no formal, y tal vez tendríamos que llamarla de otra forma, ¿no? O sea, la educación se centraba en la escuela y se han olvidado en muchos casos, ¿no?, la importancia de estos otros espacios educativos. Hoy el problema se pone de manera muy fuerte, no tanto, diría, sociológicamente, porque la gente se da cuenta de la importancia de la familia, o nos damos cuenta de la importancia de la familia, sino porque hay una agresión a la prioridad de la escuela, a la priorización de la escuela, porque están surgiendo como hongos, ¿no?, en los bosques una infinidad de nuevas agencias educativas que son muy agresivas y son muy invasivas. Estoy, obviamente, refiriéndome, en primer lugar, a todo lo que es el mundo de la nueva tecnología, que tiene, obviamente, una potencia como agencia educativa que cuestiona después, ¿no?, no digo positivamente, pero sí tiene una fuerza que a veces cuestiona después todo el discurso también, el discurso que colocaba la escuela por arriba de todas las agencias educativas. ¿Qué ha pasado? Que, como siempre, cuando se abandona un ser querido, en este caso la pedagogía casi abandonó la familia, se intentó, obviamente, después de recuperarla de una manera, muy tempranamente, el pensamiento pedagógico moderno se dio cuenta que, obviamente, había que pensar en la familia como un punto de referencia vital para el niño y vital para los procesos de aprendizaje para el niño, y entonces hemos asistido a todo un conjunto de corrientes pedagógicas, de pensadores que han insistido mucho en la necesidad, entonces, de reconstruir esta relación con la familia. Creo que ninguna de las propuestas pedagógicas contemporáneas no tenga relación con este nexo con la familia, aunque no la nombre, pensamos simplemente, por ejemplo, a todo el discurso del aprendizaje como fruto de interacción social de Vygotsky, para decir un nombre por todos conocidos, o sea, interacción social, entonces, convoca a la familia como protagonista de esta interacción social. El mismo Aussebel con el discurso de aprendizaje por descubrimiento, entonces, ¿dónde descubre el niño? muy difícilmente solamente en la cuadriculación de los contenidos académicos y no lo conectamos con los contenidos cotidianos y si hablamos de contenidos cotidianos hablamos de familia. Hay autores también, obviamente, latinoamericanos y creo que es importante que se pueda construir en la formación de los maestros un discurso de relación desde el sur, o sea, una suerte de epistemopedagogía de la familia desde el sur en la formación y tenemos algunos nombres importantes, bueno, un poco todo la pedagogía histórico-crítica, he insistido mucho sobre esto, o sea, sobre la contextualización y en el contexto está la familia y la comunicación horizontal entre los distintos autores, actores, perdón, los diferentes actores de la práctica y también de la discursividad pedagógico-educativa y entre los pensadores de la pedagogía histórico-crítica también está el señor al que está dedicada esta aula, o sea, Paulo Freire, pero tenemos también la propuesta de Alejandro Kusianovic, gran pedagogo en mi opinión, que estará presente también en el Congreso, que propone una pedagogía de la ternura, hay también un colombiano que ha propuesto una pedagogía de la ternura, pero no es esto, que entonces insiste mucho sobre toda la dimensión afectiva del sujeto de la educación, y cuando hablamos de dimensión afectiva hablamos de una convocación de la familia en el quehacer pedagógico o de toda manera en el espacio pedagógico y sobre todo diría y acá me permito de darle un primer consejo con relación a esta temática Estela Quintar con su didáctica no parametral y lo veremos un poquito más adelante el texto que le aconsejo es la enseñanza como puente a la vida en donde reclama la superación de una exclusividad de los contenidos académicos y propone una articulación con los contenidos cotidianos en donde la familia juega un papel fundamental entonces todo esto nos dicen una cosa muy sencilla obvia pero a veces es útil también repetir las obviedades es necesario que los maestros sepan de familia ahora la familia es una de estas experiencias como hablar de infancia o hablar de escuela que tiene una ventaja pero también una trampa o sea es una experiencia que todos hemos vivido y todos seguimos viviendo no es como otros fenómenos que uno estudia uno puede estudiar la violencia y nunca haber estado directamente en la violencia cambio cuando hablamos de familia hablamos de escuela hablamos de infancia todos hemos sido niños esto nos da una ventaja en el sentido que nos permite que no sea solamente algo que aprendimos de los libros pero también nos da una desventaja porque hay riesgo que nuestra experiencia sea el exclusivo ángulo de mirada con que intentamos interpretar fenómenos sociales que son mucho más complejos y que muchas veces no coinciden con lo que ha sido nuestra experiencia personal entonces puede ser difícil desprenderse también de esta experiencia personal cuando digo sepan de familia entonces pienso a colocar acá la propuesta de Boaventura de Sousa Santos o sea de un pensamiento transescalar o sea que sepa mirar un fenómeno en este caso la importancia de la familia y la importancia de conocer algunos fenómenos con relación a la familia en el currículum formativo de los maestros sepa digamos permanentemente moverse entre una dimensión más amplia hasta global diría y una dimensión local y hasta diría casi biográfica o sea entonces el pensamiento transescolar es como lo llama Boaventura de Sousa Santos una suerte de imaginación cartográfica que pasa de una escala uno a uno a una escala uno a un millón entonces saber de familia a partir de una experiencia propia a partir de lo que se vive en el barrio de lo que cada maestro vive en su condición digamos en su colegio o cosas por el estilo pero también conocer algunos fenómenos que 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 se que se refieren a la familia en su en su amplitud en su mayor amplitud ¿no? y que a veces articulan lo que son micro contextos ¿qué está pasando entonces hoy rápidamente con la familia yo dirijo un área de de estudios de familia todos estamos preocupados porque la familia está en no tanto en una época de cambio sino en un cambio de época en mi opinión ¿no? ahorita no es el momento para elencar todos hacer el listado de todos los cambios o hacer el listado que que nunca es completo de las varias y distintas tipos de familia que encontramos ¿no? en otras ocasiones tal vez podremos hacerlo pero digamos más que una descripción empírica una enumeración empírico descriptiva de lo que está sucediendo a nivel visible ¿no? sabemos o sea la familia compuesta recompuesta extendida extensa en contumacia nuclear el divorcio y todas estas cosas si la familia somos sexuales y la baja tasa de natalidad en fin un montón de cosas es importante colocar un elemento fundamental de la familia que ustedes pueden encontrar también la segunda sugerencia que le doy en el manual de sociología de la familia de Pierpaolo Donati que es un italiano pero no lo nombro por nacionalismo sino porque es un autor muy conocido también acá en América Latina y entonces encuentra su manual de sociología de la familia también en español Donati dice que está apareciendo lo que él llama la familia relacional o sea ¿qué es la familia relacional? es una familia en donde por la cual y creo que esta visión digamos de alguna manera puede unificar articular mejor dicho un articular estos cambios ¿no? muy numerosos lo que ha venido a debilitarse lo que se ha debilitado es el marco normativo de la familia el marco normativo que es un marco era un marco es un marco debilitado pero sigue siendo un marco normativo que obviamente venía de diferentes fuentes o sea había un marco normativo jurídico hay un marco normativo hasta eclesiástico ¿no? hay un marco normativo cultural ¿no? o sea ser madre soltera hoy no significa ser madre soltera hace 100 años o sea los precios sociales que se pagan son más o menos fuertes y hay un marco también como decir ahí estaba la cosa de Foucault ¿no? hay un marco también propio de la sociedad siempre me confundo entre disciplinaria de control pero digamos la última en donde también nosotros introyectamos estos marcos ¿no? y entonces la familia se regía también por normas que no eran normas necesariamente impuestas desde el exterior sino que eran normas que nosotros habíamos internalizado y habíamos de alguna manera bueno todo esto no ha desaparecido obviamente pero seguramente se ha debilitado mucho y entonces la familia hoy se encuentra en el centro digamos de un juego de interpretaciones reinterpretaciones relativamente libre mucho más libre del pasado de los inputs que llega desde afuera y que la familia elabora no ya con relación exclusiva a un marco normativo fuerte rígido sino con relación a su propio puntos de sensibilidades a su propios dinámicas y acá Paolo Donati se refiere a Maturana autopoyéticas o sea a su propia reconfiguración de equilibrios con una extrema habilidad una extrema habilidad para los compromisos o sea compromiso en el sentido que en la familia hoy muchas veces conviven con dinámicas de equilibrio siempre muy inestables conviven valores no solamente tradicionales a veces arcaicos propios por ejemplo del patriarcado de ahí por ejemplo permanece de violencias intrafamiliares muy fuertes con valores muy modernos desde la libertad de elección hasta de divorcio de aceptación por parte de la sociedad por ejemplo de familias homosexuales etcétera etcétera yo no estoy diciendo si esto es bueno o malo no pero digamos hoy la familia es un organismo que responde como el organismo autopoyético a los digamos eventos solicitaciones externas según una lógica que ya no es la lógica de un sistema común sigue siendo en parte eso pero también según una lógica propia de un sistema familiar singular no digo individual pero singular eso es importante tenerlo presente creo que es una primera cosa que espero que desde acá tal vez se abra una colaboración entre mundo de la pedagogía de la formación pedagógica magisterial y mundo de las ciencias sociales humanas porque ambos lo necesitamos el otro punto es entonces qué relación yo establezco aclarado esto con la familia mire creo que lo más equivocado sería pensar que la familia es importante conocerla porque la familia es fuente de problemas o sea es así también o sea entonces muchas veces se interviene en la familia la escuela se conecta con la familia porque hay violencia porque el padre es borracho porque no le no le miran las tareas porque no vienen a las reuniones de los padres etcétera todo esto es fundamental es importantísimo también importantísimo como decir para poderlo manejar pienso sin embargo que sería un grave error quedarse solamente en este versante de la vulnerabilidad de la problematicidad sino de la negatividad o utilizando un término siempre negativo que hoy es muy de moda sobre los elementos de disfuncionalidad de la familia porque la familia es también un sujeto utilizamos esta palabra un sujeto que tiene un enorme es una enorme fuente de recursos de saberes de prácticas cotidianas que con relación a las cuales tendríamos que no tanto hablábamos antes establecer una jerarquía adscrita la importancia de los contenidos académicos y la escasa importancia de los contenidos cotidianos en este caso los contenidos familiares sino digamos una jerarquía de tipo dinámica y funcional que significa dinámica o sea que dependiendo de los contextos de los momentos puede cambiar o sea quien manda o quien está arriba el día siguiente está abajo dependiendo de dónde yo estuve con una experiencia con niños trabajadores cuando estaba un poquito más jovencito de ahorita y trabajaba en un barrio muy duro y por un mes fueron los niños trabajadores que fueron mis maestros claro que después cuando estuvo el momento también de aprender matemáticas formales y cosas por el estilo yo fui maestro de ellos entonces es una jerarquía que se define se redefine en relación al contexto en relación al momento en este sentido en relación a las funciones no estoy haciendo no quiero hacer surgir el viejo funcionalismo al cual no me escribo absolutamente pero si digamos ah sí perdón disculpe pensaba muy bien entonces acá tenemos un montón solamente los nombres de sugerencias para desde las ciencias sociales para pensar este tipo de relación desde bueno tanto la misma analéctica de Dussel acá estamos hablando de Pablo Freire Dussel es otro grande pensador o sea una una visión en que digamos no se busque una síntesis que fusione todas las diferencias sino que familia y escuela tienen que mantener debe mantener su propia especificidad el problema es como se articulan en una red de agencias formativas creo que la propuesta más interesante en este sentido vuelvo a Sousa Santos es la hermenéutica diatópica de Sousa Santos es una expresión que a veces atemoriza un poco porque hermenéutica diatópica que es era como no sé algo que hermenéutica diatópica en realidad es una cosa muy sencilla significa que tengo que relacionarme con el otro en este caso escuela familia maestro padres a partir primero de una premisa que es la premisa que se refiere a la incompletud de cualquier cultura entonces la escuela es incompleta el maestro es incompleto la familia es incompleta todos somos incompletos y decía Sousa Santos que una relación basada solamente en el respeto no es suficiente porque si yo respeto la familia la familia respeta a la escuela pero al final de nuestra relación los dos salimos iguales no ha servido para nada entonces incompletud diatopos significa colocarse en el lugar del otro por eso que Sousa Santos no utiliza la palabra dialógica porque no es solamente colocarse en el logos sino en el topos topos en un sentido amplio en el lugar o sea en el lugar afectivo en el lugar relacional transacional de la familia y la familia de la escuela y dice que es necesario un trabajo de traducción en esta hermenéutica diatópica porque la escuela habla un lenguaje y la familia habla otro lenguaje y entonces es necesaria una traducción de estos lenguajes una mediación comunicativa digo ambos hablan español no es este el punto no estoy hablando de bilingüismo sino de un lenguaje entendiendo como de valores de 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 posibilidades de capacidades de saberes ¿no? y con la intención con una empatía con una solidaridad que busque los isomorfismos otra palabra brota porque a estos autores a veces le gustan sorprender al público ¿no? entonces pero isomorfismo significa simplemente yo mantengo la diferencia nada más equivocado de pensar que la escuela se clave en la familia se agote en la familia o que la familia renuncie a su propia especificidad formativa y por ejemplo una familia se proponga de hacer un currículum de educación familiar sería suicida yo creo ¿no? para ambas o sea que mantenga la diferencia pero que dentro de esta diferencia puedan encontrar también algunas fundamentales puentes ¿no? algunas semejanza algunas posibles mediaciones algunas diría Bechot que habla de hermenéutica analógica que es bastante similar algunas analogías creo que el texto de Estela Quintar en este sentido es ejemplar ¿no? en el sentido que ella hace todo un análisis que ahora no podemos hacer una propuesta de cómo entonces digamos habría que partir de los contenidos cotidianos como punto de partida que por supuesto contenidos cotidianos se encuentran en un recorte de la realidad donde el sujeto protagónico seguramente es la familia desde este recorte de cotidianidad de encontrar contenidos cotidianos pero contenidos cotidianos que se problematizan el problema creo que es la gran el gran puente entre la escuela y la familia la problematización que bueno se ha tratado o sea ya es es como decir el ABC ¿no? de cualquier propuesta didáctica alternativa pero en este caso visto también problematización como posible acercamiento ¿no? a la a la familia y sobre todo como la problematización entonces desde la problematización de los contenidos cotidianos surja después la necesidad de recuperar y esto es muy importante los contenidos académicos porque mire nada más equivocado que construir dos currículum paralelos los currículum paralelos es otra yo creo ¿no? otro peligro tremendo que se puede que se puede concurrir ¿no? o sea tener un currículum que de vez en cuando hablamos de familia de su cosa bueno ya ahorita de eso ahora pasamos al currículum académico vero y propio o sea los currículum paralelos son un veneno ¿no? absoluto porque así como por ejemplo se entiende muchas veces la interdisciplinaridad simplemente como multidisciplinaridad o sea hacemos el discurso bueno sumamos el discurso que hace la antropología la pedagogía ¿no? la sociología la psicología no la transdisciplinaridad es otra cosa es un diálogo ¿no? en este sentido la problematización creo que es el la chispa que permite después de poner en diálogo los contenidos cotidianos con los contenidos académicos que no deben por supuesto absolutamente ser eliminado claro acá está el problema grande que fuerte grueso que siempre en muchos cursos que yo he dictado también de pedagogía surgía de la de la inquietud de los maestros que decían sí muy buenas palabras ¿no? pero después viene el director y me dice usted ha hecho la teoría de los conjuntos porque acá en el currículo está escrito que es necesario hacer los conjuntos esta temporada del año y eso yo no tengo respuesta a esto o sea la respuesta es que obviamente todo esto no se puede traducir dentro de una institucionalidad que también tiene sus limitaciones pero sí puede ser una orientación para abrir pequeñas brechas y ampliar márgenes de maniobra viendo cuando es la posibilidad sin obviamente incurrir en que tampoco somos como decir para destruir destruirlo todos ¿no? entonces dicho esto quiero he hablado así abrazo concluyo con una porque más o menos teníamos un tiempo ¿no? para con una consideración y en este caso me permito leer de nuestro querido creo Marco Raúl Mejía o sea que ha trabajado mucho este tema de la resistencia de la resiliencia pedagógica además en tiempo de capitalismo cognitivo para mí este artículo que ha sido publicado en la revista Letei ha sido una orientación fundamental en donde dice que hay que considerar desde el sur la cultura de los participantes como el escenario en el cual se dan las dinámicas de intraculturalidad interculturalidad y transculturalidad de los diferentes grupos humanos no puede existir dice un ejercicio de negociación cultural y diálogo de saberes quien diáloga no se inscribe en una cultura que le conoce como propia a la vez que lo dota de identidad y desde la cual constituye los procedimientos de relacionamiento con otro mundo y a través de lo cual se le manifiestan los diferentes de la sociedad actual interculturalidad bueno todos estos discursos que todos los tenemos claros o sea mediaciones de saber transculturalidad interculturalidad multiculturalidad intraculturalidad eso es muy importante porque eso significa que yo no tengo que renunciar a mi cultura ya Maturana decía que tengo que legitimar el otro pero también el otro tiene que legitimarme a mí y esto que pasa y concluyo con esto que normalmente cuando utilizamos todas estas categorías que son ya bastante consolidadas pensamos a relaciones étnicas ¿no? con las culturas de los pueblos originarios pensamos a culturas por ejemplo máximo llegamos a pensar lo aplicamos a las relaciones de género de género pero nunca pensamos que todas estas categorías por ejemplo que están enunciadas acá y que en este caso son enunciadas con relación a las dificultades para un país multicultural como Colombia ¿no? de relacionarse con el otro y nunca pensamos que en realidad el diálogo de saberes la intraculturalidad la transculturalidad también se da en la relación entre adultos y niños por ejemplo y también se da en la relación entre escuela y familia entonces lo que le invito en su reflexión pero también tendríamos que pensar en el campo de la formación de los maestros cómo los maestros tengan que profundizar todas estas categorías ¿no? y aplicarla no solamente al discurso de cómo me relaciono con la cultura indígena campesina ¿no? o con la cultura de género o cosas por eso sino cómo lo aplico en una negociación cultural una interculturalidad una multiculturalidad una transculturalidad que se da también entre la cultura escolar que es legítima y la cultura familiar que a su vez es legítima bueno muchas gracias por ahora me quedo acá bueno el doctor Jean-Petro Ciubato ha hecho una exposición muy interesante y yo quiero destacar unas ideas que me parece que son fundamentales antes de dar paso al profesor Andrés Gaitán quiero destacar la primera es es importante conocer la familia porque es un sujeto con enorme y digamos con una gran fuente de recursos de prácticas y de saberes esto lo destaco porque hay o históricamente hay una tensión entre la familia y escuela porque a veces queremos hacer una crítica a lo que hace la escuela y la escuela critica lo que hace la familia y entonces hay una pugna permanente entre dos instituciones que son fundamentales que son sujetos que pueden ser incluso complementarios y esta idea que usted expone tan ampliamente pues también nosotros la hemos venido discutiendo y debatiendo al interior de la licenciatura porque nos parece fundamental reconocer las particularidades las diferencias de cada institución y reconocer también que desde esas diferencias se puede construir que eso me parece fundamental de lo que usted acaba de mencionar y segundo considerar que ni la escuela es perfecta ni la familia es perfecta pero que es justamente desde esa incompletitud como usted lo acaba de mencionar desde donde se edifican los diferentes sujetos y las posibilidades que también tienen las interacciones que se construyen entre en una institución y en otra en un escenario y en otra quiero también resaltar y hacer hincapié además en lo que usted menciona sobre el hecho de ubicarse en el lugar del otro y me gusta mucho cuando usted dice no es el diálogo sino también es centrarse en ese otro que tiene unas particularidades que tiene una esencia que tiene unas construcciones unas elaboraciones y unos desarrollos que son fundamentales para uno y otro a veces la escuela quiere ejercer el papel de familia y la familia quiere estar diciéndole a la escuela qué tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y viceversa el ponerse en el lugar del otro y el poder entender y pensar ese otro creo que es fundamental para la formación de maestros y para para empezar a develar o más bien a sí esa tensión que justamente está ahí pero que pero que es necesario problematizarla y que es necesario empezar a a reconocerla para poder justamente hacer propuestas que nos permitan reconocer que las familias son tan diferentes como la escuela y que tienen unas particularidades y que pueden ser complementarias mantener la diferencia para encontrar puentes para encontrar articulaciones para hacer justamente esas redes que nos permitan encontrarnos en la diferencia y bueno lo último me pareció revelador para 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 mí espero que así para para nuestro público que nos está viendo en Colombia y a nivel internacional también en esta actividad de precongreso y que me pareció revelador el hecho de que la interculturalidad también puede leerse en esa relación escuela y familia y con eso termino para darle paso al profesor Andrés Gaitán de nuestra licenciatura en educación infantil muchas gracias voy a ver si ahí se alcanza a oír espero que sí saludo a nuestros amigos de lic esperando que estos estas cuatro palabras que traigo acá sean un buen abrevocos conjuntamente con lo que el doctor Siboto acaba de decir obviamente a nuestra coordinadora el señor decano y pues principalmente a ustedes que vinieron a oírnos y probablemente también espero a preguntar a reaccionar frente a las ideas que estamos planteando quiero introducir muy rápidamente la idea desde la pedagógica hace unos años venimos aquí en la universidad acercándonos al tema de las relaciones entre familia y formación de maestros de hecho la creación del centro de estudios en familia un poco estuvo direccionada por preguntas alrededor del tema existimos como centro de familia por eso tratando de dar respuestas a qué tan importante o necesario sea que los maestros tengan dentro de su proyecto de formación algunos elementos relacionados con formación en familia nuestras preguntas han estado un poco direccionando parte de la vida de estos ya casi 15 años del centro de familia y de nuestro grupo de investigación puede formarse un maestro para la escuela sin elementos para trabajar con familias y dar respuesta a esto tendría que ver con varias cosas y probablemente parezca que voy a repetir algunas de las cosas que dijo mi colega porque los lo que traemos los dos está profundamente entrelazado trataré de hacer distinciones entre lo uno y lo otro y diría varias cosas que está además un poco dentro de nuestras justificaciones de existencia nosotros decimos que todo niño que llega a una escuela lleva de la mano una familia y esto nos parece un elemento bien importante no hay un solo niño ni uno que llegue a la escuela sin llevar de la mano una familia no necesariamente y voy a utilizar esto entre comillas la propia y utilizo esto entre comillas porque es que las nociones de familia contemporáneas desbordan de una manera muy fuerte la noción de familia como un grupo humano que está vinculado por lazos de sangre como decimos a veces no no me refiero solamente a eso me refiero por ejemplo a cosas que dice Winnicott Winnicott cuando habla de un bebé de un cachorro humano dice que es imposible pensar a un bebé de la especie humana en solitario que siempre que nombramos a un bebé a un niño pequeño estamos hablando de que alguien lo acompaña de que no es posible su existencia sin alguien que esté al lado de él siempre necesariamente hablamos de una situación donde hay un colectivo en el cual está presente este miembro joven de la especie humana no puede sobrevivir dice Winnicott sin un adulto que lo acompañe y lo cuide o sea la realidad infante o cachorro o niño o bebé de la especie humana siempre es una realidad que implica más de uno y esto en los últimos tiempos está conectado con algo que los antropólogos llaman altricialidad que es un concepto muy interesante la altricialidad hace referencia al tiempo de retención de los individuos jóvenes de una especie dentro de su nicho o familia de origen y en el caso nuestro esta altricialidad se ha ido prolongando cada vez más en el tiempo es cada vez más largo el lapso de tiempo que las familias humanas retienen a sus crías se alarga se alarga se alarga y pareciera que no tiene fin esto estas que son un espacio de acogida y aquí voy a utilizar un término que utiliza Luis Duh un antropólogo catalán que además murió el año pasado desafortunadamente que trabaja muy juiciosamente sobre las estructuras de acogida estos espacios de acogida son el primer espacio de socialización o diríamos la primera instancia social que educa o el lugar de la crianza no es este el escenario pero esas ideas de educación socialización y crianza hoy en día son bastante porosas a veces utilizamos socialización como si fuera educación a veces utilizamos la palabra educación como si fuera socialización a veces utilizamos la palabra crianza como si fuera educación o como si fuera socialización los límites se tornan con frecuencia bastante difusos por lo tanto por lo menos en este espacio de conversación casi las voy a utilizar de forma indistinta y creo que hay todas las preguntas del mundo cuando uno se conecta con estos tres términos que cruzan muchísimo las actividades de la familia y aunque en menor medida las de la escuela también están presentes sobre todo para nosotros que formamos maestros para acompañar a niños muy jóvenes o miembros muy jóvenes de la especie a veces yo no sé si estamos criando o socializando o educando o si las distinciones de socialización primaria y secundaria son tan pertinentes en términos de tener un límite muy claro pero volviendo a entrar en materia sobre nuestra pregunta inicial yo si afirmaría que la respuesta es no un maestro debe tener elementos teóricos sobre familia no se puede formar sin ellos lo requiere sea cual sea su ámbito de trabajo la altricialidad ha hecho incluso que la población universitaria tenga pocas posibilidades de sobrevivir sin su familia o sea hemos llegado hasta allá con esto que se denomina la altricialidad lo cual ha obligado incluso a las universidades a considerar a las familias como interlocutores importantes para desarrollar su tarea formativa esto no es sólo algo que pasa aquí en la pedagógica cuando hacemos inducción de primíparos prácticamente todas las universidades en el país por lo menos están haciendo reuniones de padres están acercando a los padres para conversar con ellos es imposible a pesar de esto de esta realidad que los maestros sean todos especialistas en familia no le podemos pedir eso a los maestros sería seguir recargando currículas sería seguir recargando procesos de formación pero sí deben tener unos conocimientos mínimos que les permitan actuar desde lugares menos sesgados que sus prejuicios e imaginarios ingenuos la familia es una realidad compleja que desborda las situaciones individuales ya lo comentó mi colega es una realidad de una inmensa complejidad a la cual la experiencia personal de vida de familia sólo en casos excepcionales sirve cuando usted va a leer o aplicar conocimientos a las realidades familiares de otros sus conocimientos como miembro de familia son útiles fundamentalmente para que usted sea miembro de familia de su familia pero son bastante limitados cuando mira la familia de otros que en general es la realidad permanente de la intervención y lo coloco entre comillas porque ese término genera rasquiña con frecuencia en nuestra universidad de los maestros en las familias de los niños porque nos guste o no nos guste el término quizá tendríamos que inventarnos otro desafortunada o afortunadamente yo creo que afortunadamente sino que sentido tendríamos los maestros intervenimos los maestros accionamos sobre algo para cambiarlo suponemos que para mejor suponemos que para crecer en segundo lugar yo voy a hacer otra afirmación que complica más la cosa y es que todo maestro lleva a la escuela una familia que es su familia no sólo cada niño lleva de la mano una familia a la escuela sino que el maestro inevitablemente lleva su familia a la vida escolar aún más cuando un maestro interactúa con la familia de un niño en realidad es la familia del maestro la que interactúa con la familia del niño es desde su experiencia de vida familiar así usted se haya preocupado por estudiar ese objeto particular que llamamos familia que usted interactúa con la familia del niño es desde sus prejuicios desde sus sesgos y no utilizo la palabra prejuicio en un sentido negativo sino en el sentido de son su juicios previos sobre ese universo relacional que es la familia la que lo pone a mirar ese universo relacional de la otra familia no habla desde otro lugar sino desde ese fundamentalmente y este diálogo en la en el caso de la escuela yo sugiero que no se haga desde el sentido común desde esa idea de sentido común que está amarrada a mi sentido común no al sentido común eso es muy interesante cuando decimos el sentido común no hablamos del sentido común sino de mi sentido común pretendemos ubicarnos en un lugar de objetividad que no es otra cosa que la naturalización de mi subjetividad como objetividad lo cual en general hace que nuestra lectura de lo otro sea una lectura común porque es que el diálogo entre el maestro y la familia es el diálogo entre un profesional y ahí no podemos desvestirnos de nuestra papel de profesionales y un actor de la comunidad educativa que no es un profesional pero cuando el maestro habla desde la escuela es un profesional y no puede salirse de ese lugar y decir que es que yo estoy hablando desde mis prejuicios no usted está hablando como profesional por lo tanto usted no puede desmontarse de ese lugar que es además el lugar que tiene asignado en ese contrato relacional que establecen las familias con la escuela las familias establecen un contrato relacional en el que usted maestro es un profesional y no puede salirse de ese lugar por lo maestro por lo tanto el maestro tiene la la obligación de hablar no desde su experiencia familiar sino desde un mínimo de distancia de esta no logra hablar desde una realidad distinta a la de su familia pero necesita tomar una distancia mínima de su familia es decir tiene la obligación profesional de trabajar con sus problemas familiares mínimamente o desde sus problemas familiares mínimamente para entrar en relación con las familias de los niños venir de una familia y esto ya lo dijo mi colega no me hace relacionarme con conocimiento con la familia del otro si algo es cierto es que todas las familias son diferentes lo mismo que los hijos aquí sucede una cosa muy parecida a la que sucede en la vida familiar un padre tiene un hijo y cree que ya aprendió a criar hijos cuando tiene el segundo se encuentra con la sorpresa de que no es como el primero que también tiene que que tiene que aprender nuevamente a criar a ese segundo hijo cada parto es un nacimiento múltiple en ese parto nace un niño nace la madre de ese niño el padre de ese niño y obviamente el hijo de esos padres y los tres por lo menos entran necesariamente en situación de aprendizaje permanente pero al llegar el segundo hijo ese padre o esa madre tiene que aprender a ser padres de ese segundo hijo que no es un mueble que no opera como el anterior o como dirían las abuelas son de la misma mano como los dedos pero cada dedo es distinto y esa es una cosa bien interesante las sorpresas que tenemos los padres pero es la misma sorpresa que tenemos los maestros cuando la siguiente familia entra a recibir el informe de evaluación y es tan diferente de la que acabo de atender no se parece en nada la experiencia de vida familiar del maestro es poco aplicable al caso del niño tenemos una investigación interesante realizada hace unos años que está aquí es un libro que publicamos desde el centro de algo que se llamó el portafolio que fue una experiencia de formación de maestros en la cual parte del proceso de formación de maestros tuvo que ver con poner a cada uno de los estudiantes de especialización a bucear dentro de sus realidades familiares para resolver algunos de los conflictos que tenía con su familia y también reconocer algunas de las maravillosas que había en esa relación y así poder tomar distancia de ella a veces la única posibilidad de poder tomar algo de distancia con la realidad familiar es precisamente bucear dentro de ella para conciliarse con ella para mirarla de manera distinta y desde ahí poder hacer o intervenciones o orientaciones o acampañamientos o acampañamientos a esas familias de los niños tomando algo de distancia lo cual va a permitir una cosa fundamental que la relación sea respetuosa solo si tomo distancia si no pretendo mirarla como si fuera la mía si respeto sus características sus dinámicas sus prejuicios sus formas de criar de educar y de concebir el mundo probablemente logre llegar a una relación un poco más respetuosa llegar a una relación un poco menos disruptiva con muchísima frecuencia nosotros los maestros con la mejor intención somos profundamente disruptivos con las familias de los niños y obviamente al ser tan disruptivos nos cuesta mucho trabajo recuperar en esta interacción buena parte de todas las fortalezas y posibilidades de enriquecer nuestro trabajo desde las familias el tercer elemento que traigo hoy tiene que ver ya no tanto con el maestro sino con la escuela si las familias son parte de la comunidad educativa la escuela debe saber cómo son la escuela supone pero no se ha preocupado de saber cómo supone desde un estereotipo de familia generalmente empobrecido cómo son las familias y quiero retomar lo que dijo mi colega la escuela con una frecuencia muy alta lea de las familias como fuente de problemas no como fuente de respuestas posibles como fuente de aprendizaje no sabe cómo es cuál es el carácter la escuela hasta hace muy poco interactuaba cuando hablaba de familia con una institución social a la luz de la reciente política de familia del país que por fin logró salir a finales del año pasado decimos que la familia es un sujeto colectivo de derechos esto parece un cambiecito pero relacionarse con una institución social y relacionarse con un sujeto colectivo de derechos yo creo que hace algunos cambios y no tan sutiles bastante fuertes y máxime cuando ya no se trata de familia sino de familias que ese es otro elemento en el programa sabemos bastante del asunto cuando empezamos a hacer el tránsito de hablar de infancia a hablar de infancias el tránsito es más o menos del mismo calibre hoy en día no hablamos de familia sino hablamos de familias la diversidad familiar hoy es una verdad de perogruyo cada familia es diferente por lo tanto en el trato necesitamos y debemos reconocer la diferencia pero adicionalmente la nueva realidad de reconocerla las vuelve sujetos y les da ciudadanía y esto es muy interesante cuando hablamos de maestros y de formación de maestros porque es que al darle ciudadanía a la familia es claro que no son menores que la familia no es una menor de edad y quiero emplear este término con todas las implicaciones que tiene el hecho de que la familia gane ciudadanía le quita su carácter de menor de edad y obviamente modifica sustancialmente la relación con la escuela aún más esto abre preguntas fuertes yo no voy a dar respuesta absoluta a esto sino parcial desde mi sesgo ¿quién le debe rendir cuentas a quién? esa es una pregunta bien gorda dentro del contexto escolar desde un principio que se llama el principio de subsidiariedad ya bastante trabajado es la familia la que delega la que delega en la escuela algunas tareas asociadas un poco con esa educación escolar por lo tanto desde este principio quizás es la escuela la que deba rendir cuentas no la familia y esto coloca la relación en un plano bien diferente pareciera que con frecuencia la escuela le pide cuentas a la familia quizás la que debe rendir cuentas es la escuela ¿a quién? a esa familia aún más la familia parece estar más enterada de quién es el niño lleva mucho más tiempo acompañándolo y aquí voy a decir una cosa fuerte no son las familias de los maestros las que saben mucho sobre sus hijos y las otras no todas las familias saben más sobre sus hijos que los maestros probablemente los maestros saben más sobre ciertos aspectos de la vida escolar alrededor de su relación con ciertas disciplinas que los padres sí de eso saben más pero saber más de los niños es evidente que quienes tienen que saber son las familias entonces la escuela debería pedir a ella asesoría cuando no encuentra formas eficientes de cumplir su labor en este ámbito también ponemos a su disposición un trabajo realizado recientemente en el Instituto Pedagógico Nacional que pretendía reorganizar y mirar de manera distinta las relaciones de la escuela con familias y adultos significativos porque no siempre los niños están a cargo de los padres sino con una frecuencia muy alta de adultos con algún grado de significancia los llamamos adultos significativos que son incluso quienes interactúan directamente con la escuela y dependiendo de estratos económicos van desde la vecina o el señor de la tienda que está más cercano porque papá y mamá trabajan todo el tiempo lejos hasta en estratos altos el conductor o la enfermera o la niñera y cada vez más los abuelos los tíos e incluso hermanos mayores que no son los progenitores porque la vida contemporánea genera una cantidad de dinámicas muy particulares dentro de estos estas estructuras de acogida para retomar el concepto de edu como CODA diría que es necesario anotar que los ámbitos de competencia de la escuela y la familia son aunque educativos ambos diferentes no son los mismos ámbitos de acción tienen algunos espacios comunes pero son diferentes la familia no sabe de educación escolar y no tiene por qué saber lo cual quiere decir que la escuela no tiene por qué endilgarle tareas escolares porque ese no es oficio cuando la escuela le endilga a la familia tareas escolares sabe que la familia va a fracasar porque está fuera de su competencia lo cual con frecuencia empodera la escuela frente a la familia para decir que no sirve tantas veces cuantas la escuela le endilgue a la familia tareas escolares la escuela sabe que la familia va a fracasar pues porque ese no es su ámbito de competencia puede hacer algunos acompañamientos muy generales pero no es de la incumbencia de la familia resolver problemas escolares para eso en la escuela hay maestros con 5, 4 o 2 o los que sea años de formación especializada en el tema y a ellos es a quienes les incumbe les incumbe recíprocamente la escuela sabe muy poco sobre dinámicas de crianza socialización o estrategias pedagógicas de esa familia particular y además poco se preocupa de conocerlas generalmente los maestros no hacen un trabajo juicioso para conocer a las familias de los niños que llegan a ellas no pasa de una hoja de inscripción que además el maestro no ha leído cuando el niño llega a su salón de clase no hay un trabajo de acercamiento sean cuáles sean las razones no tenemos tiempo estamos recargados de trabajo a qué horas las hacemos no me interesa ni siquiera las pero el hecho real independientemente de tiempo o no tiempo es que los maestros no sabemos de las estrategias de crianza las estrategias pedagógicas de esa familia particular ni siquiera sabemos de qué regiones del país vienen nuestro país es un país multicultural y no sabemos si vienen de Antioquia o del Valle o de Boyacá o de Santanderes o de Nariño para por lo menos tener un primer borrador básico en términos de elementos básicos culturales de crianza de estas regiones no los conocemos y por eso con una frecuencia muy alta intervenimos a ciegas casi completamente a ciegas porque suponemos que es de una forma particular estándar que no es solo si escuela y familia deciden operar de forma colaborativa probablemente ambas puedan enriquecerse la una de la otra pero yo diría que es la escuela la que tiene que dar el primer paso porque es la que tiene una organización institucional clara que le permite darlo y como última aclaración la escuela creo que siempre estará subordinada a la familia salvo que quiera contrariar dicha subordinación y entre en una situación de competencia para romperla y revertirla voy a parar ahí para que haya espacio de conversación bueno muchas gracias profesor andres bueno creo que que han sido dos invitados bueno se está animando el rato han sido invitados muy interesante hablándonos de las de la familia y la formación de maestros y aquí quiero destacar como cuatro elementos en esa relación familia y quiero destacar aquí quiero destacar aquí algunos aspectos que ha mencionado Andrés en esa relación familia y formación de maestros asuntos que son fundamentales para pensar ese trabajo con las familias o esa relación con las familias el respeto la escucha el reconocimiento del otro y la comprensión de ese otro desde lo que decía el profesor Shibato desde la diferencia pero aquí digamos quiero poner algunos puntos para el debate y que pueden inspirar algunas preguntas del público aprovecho para agradecer los profesores que están aquí de la universidad externada de Colombia los profesores de la universidad nacional y los profesores por supuesto de nuestra licenciatura en educación infantil de la universidad pedagógica nacional bien algunos puntos para el debate son los siguientes hablamos de que los maestros son disruptivos con las familias y yo siento que las familias también pueden ser disruptivas con la escuela otro punto del debate que quiero poner es la escuela lee a la familia como fuente de problemas siento que la familia también lee a la escuela en muchas ocasiones como la fuente de problemas e incluso hay una disputa todo el tiempo por quien tiene el poder y hay y hay una responsabilización permanente hacia el otro entonces si pasa algo con un niño o con una niña entonces ¿de quién es la responsabilidad? entonces muchas veces decimos que de la escuela y la escuela dice que de la familia y allí no encuentran puntos en común porque hay una permanente disputa por la la culpa y la responsabilización cuando aquí hoy lo que estamos hablando y el profesor Jan Petro hizo mucho énfasis en que cada uno es distinto y por esa precisamente particularidad es que es un organismo o un sujeto rico en experiencias pero aquí también quiero ubicar algo y es que cada familia es diferente pero también cada escuela es diferente entonces decimos hablamos de infancias hablamos de familias y es posible hoy hablar de escuelas y la escuela es distinta tiene un maestro y una maestra que es diferente y una maestra y un maestro que se relaciona también con las infancias de manera distinta particular la escuela pide cuentas a la familia y la familia también pide cuentas a la escuela precisamente por esa disputa por esa tensión histórica entre quien tiene el poder y la familia entonces diciéndole a la escuela qué hacer por qué hacerlo así cómo hacerlo y viceversa la escuela diciéndole a la familia cómo relacionarse con sus hijos como hablándoles de pautas de crianza como si la familia no tuviera unas propias maneras de relacionarse con los niños y las niñas que son distintas y entonces hablamos de saberes pues hay saberes importantes en las familias y saberes fundamentales en la escuela ninguno mejor ni peor que el otro ninguno con mayor jerarquía simplemente son saberes distintos que si en la formación de maestros logramos reconocer que no hay unos saberes más legítimos y por encima de los otros sino que son saberes que se pueden poner en diálogo que se pueden reconocer distintos en esas prácticas podríamos establecer lo que hoy de lo que hoy tanto hablamos que es el trabajo con las familias o la relación con las familias superando lo que muchas veces en la escuela se denominó formación a familias como si la familia no fuese un sujeto con unos saberes y con quienes nos pudiésemos relacionar usted ya habló un poco de lo problemático que puede ser tener dos currículos y bueno lo dejo allí para animar al público a que haga las preguntas que también considere más pertinentes la profesora Sandra Rojas y la profesora Esperanza Bonilla los profesionales del streaming me dicen si debo acercar el micrófono al público ok entonces me voy a levantar bueno en la línea de las problematizaciones que establece la profesora Sandra Durán Andrés plantea que hay un saber de la familia sobre los niños que la escuela no consulta ay me paro es que tan chiquita y así qué pena adelante adelante bueno lo que me genera reflexión es que Andrés planteaba que hay un saber de las familias sobre los niños y que son las familias las que más saben sobre sus niños pero él mismo planteaba anteriormente que el maestro trae consigo una familia de la cual tiene que tomar distancia porque es una familia que lee desde su propio sentido común yo me pregunto si las familias tienen un saber sobre sus hijos derivado también de ese sentido común que incluso hay es necesario problematizar porque hay naturalizaciones culturales en las pautas de crianza que son terriblemente dolorosas por ejemplo a los niños hay que pegarles para criarlos los hijos son objeto o las niñas en este caso son objeto de los padres y por eso se naturaliza mucho en las zonas rurales el abuso sexual entonces hay un conocimiento que tiene que ser problematizado también desde los espacios académicos problematizado con las familias precisamente en la vía de construirlo entonces tenemos que preguntarnos qué contenidos tiene ese saber que tienen las familias sobre sus hijos y sobre qué prejuicios sobre qué creencias sobre qué pautas culturales está cimentado ese saber eso por un lado por otro lado y retomando en los planteamientos del profesor me llamó mucho la atención y quisiera que ahondáramos un poquito más en eso en ese diálogo entre los contenidos cotidianos y los contenidos académicos porque hace carrera peligrosamente una idea de que la academia no tiene lugar cuando se trata de la realidad incluso se escucha decir tenemos que ser menos académicos y leer la realidad como si la academia no tuviera un lugar de punto de referencia para el análisis e incluso para la construcción de referentes desde donde leer las realidades entonces quisiera ahondar un poquito en eso en esa relación familia-escuela como esa como usted piensa esa problematización de los contenidos cotidianos si la entendí bien desde los contenidos académicos esas eran hay no hay una tercera hay una tercera cosa es que en Colombia en la idea de la corresponsabilidad es muy importante y la comparto se plantea que la familia es corresponsable en la educación de los hijos y que entre el estado y la familia se tienen que garantizar los derechos de los niños hasta ahí todo va bien pero que hacemos cuando esa familia que hoy tiene ciudadanía que la hace mayor de edad que no sé si antes era menor de edad en eso me deja pensando Andrés con qué condiciones cuenta la familia en Colombia para poder cumplir esa misión de corresponsabilidad cuando la familia incluso en Colombia es un estamento altamente vulnerado en condiciones de pobreza absoluta en condiciones de pobreza como garantiza la alimentación la educación el cuidado cuando tenemos un círculo reiterado de maltrato que como que se hereda es una cosa absolutamente dolorosa una cadena generacional de pautas de crianza cimentadas en el maltrato ¿cómo hacemos ahí para designar a la familia ese rol tan importante de la corresponsabilidad cuando ella misma no tiene las condiciones para poder cumplirla? bueno voy rápidamente a dar unas puntadas al respecto es muy difícil que los maestros se vuelvan especialistas en familia además de ser especialistas en una disciplina en un nivel por eso hablo de que el maestro debe tener unos conocimientos mínimos para tomar distancia pero creo que correspondería a otras instancias profesionales o a maestros especializados que también los hay el asumir de manera mucho más fuerte esa relación con las familias e incluso pensar en la posibilidad de aspectos que tendrían que ver con educación familiar o sea si le seguimos cargando a los maestros otra serie de tareas no habrá forma tendríamos que formar maestros en 10 o 15 años para que de verdad tuvieran las competencias suficientes para trabajar en tantas áreas yo no creo que la solución sea seguir cargándole a los maestros áreas materias nuevas tareas nuevas que se vuelven casi interminables sino respetar la formación específica de los maestros tener algunos elementos básicos que permitan hacer yo no sé si esto sea pertinente unos primeros auxilios y remitir a profesionales que tengan la formación es claro que pensar en que una tarea del estado tendría que ver con generar condiciones para que las familias puedan ejercer su tarea de forma adecuada sería una prioridad pero generalmente la cuerda se rompe por el lugar más delgado frente a toda una serie de situaciones en las que estados como el nuestro no logran hacer acompañamientos sociales suficientemente buenos donde no se logran condiciones adecuadas para que estas familias tengan condiciones de subsistencia decorosas mínimamente y obviamente en las que los procesos de educación también son son bastante precarios para un número muy alto de padres generan condiciones para que definitivamente se satanice a las familias cada vez aparece más la idea de que la familia se acaba y yo creo que ahí hay que tomar distancia la familia yo incluso diría que está más vital que nunca ha ido construyendo formas de organización a su interior absolutamente sorprendentes para dar respuestas a la vida en ciudades es que llevamos realmente ¿qué? 250 años migrando hacia las ciudades y estamos apenas aprendiendo a vivir en ellas valdría la pena mirar por ejemplo todos los trabajos de CENET que nos acerca a esas realidades de la ciudad contemporánea que apenas estamos aprendiendo a habitar hemos sacado familias de su hábitat yo diría no quiero utilizar esa palabra de su hábitat tradicional la palabra ancestral me parece que ya está muy desgastada últimamente de su hábitat tradicional que era en espacios mucho más rurales y la hemos llevado a las ciudades donde apenas están haciendo adaptaciones para aprender a vivir en estas junglas de cemento en que vivimos hoy en día y en las cuales han empezado a generar formas de organización absolutamente diversas que responden a esto desde cosas como pensar que ya hablamos otra vez de familia extensa en la ciudad y esto no tiene nada que ver con la familia extensa rural que antes definíamos son realidades absolutamente diferentes o sea estamos asumiendo formas de ser muy distintas y yo creería que la escuela tendría con apoyo del estado la obligación de dar respuestas pero no de la mano de un maestro de matemáticas de biología que debe saber de unos primeros auxilios y que tendría que generar estructuras en las cuales podría hacer apoyos a las familias de otras características sin sin retomar las ideas que nacieron hacia los 20 del siglo pasado de las escuelas de padres las escuelas de padres fueron estrategias están llegando a los 100 años en las que voy a decirlo de manera que espero que no lo tomen tan fuerte en las que maestros se inventaron una estrategia para relacionarse con las familias desde lo único que sabían hacer las llamaron a hacerles clase y obviamente las familias reaccionaron negativamente a las escuelas de padres las familias hacen todo lo posible por no ir y son en realidad escuelas de madres porque vuelve y la cuerda se rompe por lo más delgado en esta estructura patriarcal pues entonces quien va a eso es la madre y no el padre había otra cosa pero voy a pasar allí bueno hay una alarma que nos está indicando que debemos haciendo las familias leyes es la